Nunca dejes de sonar mi tambor Archipiélago de toques escondidos Eres trueno de una muerte sonora Muerte de madera y chivo Nunca dejes de sonar mi tambor Grisastemos despeinados de adornos Y la guira se ha postrado en tu cama Pinte rosa Suena un ángel, viste de tambor Tierra del rostro, con la tumbadora Mil luces rostro, borran tu corona Nunca dejes de sonar mi tambor Tu cintura aroma de aserradero Y derrama de otras manos tu sangre Ven pariendo un tamborero Por allá por el estado de Zulia En la parte norte de Venezuela Le nacieron alas a mi tambor Le nacieron alas a mi tambora Y ahora vuela Por los hombres Sueña mi tambora Tierra adentro Con la tumbadora Mil luces rostro, borran tu corona Nunca dejes de sonar mi tambor Nunca dejes de sonar mi tambor Mi tambor Mi tambor Tierra adentro Si nuestro socorro Opech Los hombres Opech Si tu